Bienvenidos al día que hemos estado esperando durante tantísimo tiempo La colaboración de Fortnite por Dragon Ball Y vamos a disfrutar esta locura No he visto una mierda para llegar ahora y sorprenderme lo máximo posible Lo único que he dicho es, gente puntúadme esta colaboración de 1 al 10 Y todo el mundo me ha dicho que es un 10 Así que mis expectativas están aquí arriba Este trailer, este trailer, este trailer Bueno, ahí están los chavalotes de la isla cuando de repente me brillará ¡Algo a fondo! ¡Y ahí está todo como uno, Vegetta! ¡Ibirut! Con el radar de las esferas de dragón ¡Vegetta con sus... ¡Se tragó en Super Saiyan Dios para empezar! ¡El Super Saiyan Blue! ¡Un Kamekamehaten! ¡Nerfena el megacaballero! Y ahí van los cuatro corriendo ¡Qué raro está! ¿Qué cojones? Están con... Oye, qué cabezón que es Goku, ¿no? Desata tu poder Madre mía, la mítica pelea, chavales Lo que pasa es que aquí en Dragon Ball Z no estaban en Super Saiyan Blue La nube, chicos, la nube Visita la isla de aventura de Dragon Ball Esto es de creativo, supongo Oye, las skins son un poco Illo Juan, ¿no? Ahí está el templo ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero por qué hay una arena? Y la gente está tirando Kamekamehats Ahí están los gliders Vegetta contra Goku Rememorando esa típica... Esa mítica pelea Madre mía, el ala delta del dragón Senlon Fusión ¿Te imaginas? Tenemos a Gogeta Y ultra instinto ¡Ultra instinto! Uy, 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 uy La mejor defensa de Clash Royale Vamos a entrar al juego Pero antes tengo una sorpresa más para todos vosotros Y es que, como no Utilicemos este setup, cabrones ¡Por Dive for Dragon Ball! ¡Ahí está! Goku Vegetta Virus Bulma ¡Gol! Cierto, sé que todos los latinos estáis acostumbrados a decirle Bills Al dios de la destrucción Pero el nombre correcto que viene del japonés es Virus Virus Aquí lo que manda es el japonés Al igual que criticáis el doblaje al castellano, al español tanto Sé también conscientes de cuando no tenéis razón Bueno, vamos a empezar a tirar ondas vitales ¿Qué es esto? ¿Han dedicado una sección del juego a la colaboración con Dragon Ball? Dragon Ball, poder desatado Completa misiones para subir tu nivel de poder Y reúne bolas de dragón para desbloquear varias recompensas ¿Qué me estás contando? Chicos y chicas Lo primero es lo primero Vamos a reaccionar a la colaboración Entrando en la tienda de objetos Que es lo que más nos importa 3, 2, 1 Cágate encima y sigue En estas ocasiones tan especiales Es que ya nunca lo digo Para los Reals Gracias a todos los que pilléis las skins Poniendo el código de Grefg en la tienda Ha significado mucho Lo seguirá haciendo Y de verdad que os lo agradeceré ahora y siempre Código Grecox Gracias de corazón Lote de Goku y Virus 2.700 pavos No es demasiado caro Mi pregunta es Goku tiene estilos Tiene a Son Goku Tiene Goku Super Saiyan Aquí veis los estilos Goku Super Saiyan Blue Y ahí está Goku Ultra Instinto Está como muy enfadado en Ultra Instinto Pero en cambio En fase normal Son Goku está tranquilito Ok Este pack también incluye La mochila Luego el bastón mágico Niohivo Pero también de pico Porque me aparece aquí Tifue de repente Y este pack también incluye A Virus Que se acaba de levantar de la siesta Le han puesto una mochilita Que le han puesto aquí el pez oráculo Hola que tal campeón Como estás Utiliza el gesto integrado Acumulación de ki de Goku Para transformarte entre los cuatro estilos ¿Cómo? ¿Me puedo transformar en medio de la partida? Ese es mi sueño bebé Desembaina el pico Del accesorio mochilero Cuando lleves los dos equipados Chavales En el chat Danos vuestro poder Con el nuevo emote Han metido a Vegeta con Bulma Uh curioso A Vegeta le han puesto Vegeta Vegeta Super Saiyan Vegeta Super Saiyan Blue Super Saiyan azul evolucionado Vegeta Yo no es por nada Buenas piernas Por cierto Buen paquete Pero te han puesto una cabeza tío Madre mía Vegeta Que cabeza me llevas tío Y luego han metido a Bulma Que también le han metido estilos Por cierto Bulma Chilling Y Bulma Salvo el mundo Con mi inteligencia Mi conocimiento Científica Y venga Buenas noches Y por supuesto también La acumulación de ki de energía De Vegeta ¿Otra? 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 Buah Dios que guapo tío Los dos packs Son 5000 pavos Pero es que ahora Ponte con los alas delta Tenemos la nube voladora Tenemos la cápsula espacial Tenemos la mochila del caparazón Yo espero que si te pones esto La verdad Te hagan un poquito menos de daño Tenemos la vara De ermitaño Tortuga Del follet tortuga Es que en catalán se dice Al follet tortuga Soca el follet tortuga El va a estruca y se me recuerda Y luego tenemos La fusión Fusión ¿Con quién se va a fusionar chicos? Si no hay nadie al lado Qué emocionante que es esto tío Qué emocionante que es esto Los propietarios Los dueños de Dragon Ball Y de Goku como tal Yo creo que no son muy conscientes De que en Fortnite Yo de repente Puedo poner a Goku A hacer esto Y de repente Yo lo puedo poner aquí así Goku está haciendo El baile de mi skin Con un mando chavales ¿What? Ay Dios mío Qué estoy viendo papá Esto en cuanto a las skins Pero vamos a analizar Verdaderamente bien La sección De los desafíos Porque puedes ir consiguiendo Niveles de poder Hasta que al final Desbloqueas La potenciación de Ki Tenemos el emoticono Subida de nivel Del Battle Royale Un graffiti De la fusión El radar de las bolas de dragón De las esferas Que supongo que no funcionará O sí No lo sé Subida de nivel Guiño de Bulma Tenemos subida de nivel también Potenciación de Ki Subida de nivel Goku Super Saiyan azul Graffiti Más subida de nivel Pero yo quiero recompensas Que el nivel me la pela Y la acumulación De Ki Espectacular Este es el gesto Que si lo haces Tus armas hacen más daño Yo ya no sé ni qué decir ¿Cómo conseguimos niveles de poder? Supongo que haciendo desafíos Están Los desafíos de calentamiento Y cada desafío Te da Poder Y si completas Tres misiones Te dan Una bola De dragón Para conseguir el ala delta Lo que hace falta Es reunir las siete bolas de dragón Pero si tú además Quieres Todas las recompensas De esta sección De Dragon Ball Entonces sí Tendrás que hacer Todos los desafíos Me gusta Mucho Han puesto Mapas De creativo Donde vamos a poder ver Ciertos capítulos De Dragon Ball Super Aquí estoy en la nube voladora Y aquí es para disfrutar De los capítulos Ah este es el trailer De la película De Dragon Ball Super Super Hero Mira y aquí están No me lo creo Used to Pro A ver ¿Qué? Que se ve el capítulo Full screen Y en máxima calidad ¿Qué es esto? Si lo apoyáis mucho Haré un directo Reaccionando A los episodios De Dragon Ball Además de todo esto Va a hacer El torneo de poder Dentro Del juego Es el 18 De agosto Y es en dúo Lo que no sé Si es sin construcción Vamos a ver ¿Qué soy capaz De hacer En una partida? Darth Vader Que te iba a comentar ¿A ti no te apetecería Fusionarte un poquito? No me lo puedo creer Fusion Yeah No ha funcionado Es que tú eres De otra galaxia Han cambiado El autobús Chavales Han cambiado El autobús Parece una calabaza En vez de una esfera De dragón Básicamente En Battle Royale He leído Que hay tres grandes cosas La nube voladora Kamekameha Los tablones De los contratos Donde te marcaba un jugador Ahora son un duelo Que también le sale Al otro jugador Y puedes encontrar A Bulma Que te da Recompensas A cambio de oro Queridos amigos Aquí estoy con mi nube voladora Y esta única partida Va a ir para Youtube Pase lo que pase Mirad esto ¿Veis? Tablón de duelos Lo han cambiado Chicos 75 En cola para el combate Buscando oponente De duelo Gana el duelo Ya lo han matado Oye Oye pero que quería matarlo yo Pero que es esto Y esto que es Cápsula Abrir Me vuelvo completamente Loco ahora mismo Pero que es esta maravilla Pero que es esta maravilla Kamekameha Kamekame 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 Tengo la precisión de un ojete Madre mía, madre mía, madre mía Este es mi puto sueño Qué emoción, chicos Hasta que me mate esta persona Madre mía, cuidado que tienes detrás Madre mía, chicos Pero esto qué es Pero esto qué es Claro, es que el Kame, cuánto daño hace A ti si te pudiera dar así un poquito más Sería una cosa de locos No me lo puedo creer, aquí está Vale, un poquito, un poquito Un poquito 40, le da 40 Le da 80, tío, pero es muy difícil, tío Claro, muy complicado porque aún no tengo la transformación Que nos merecemos Sí, efectivamente, Goku Super Saiyan Blue Va a ir en un Lambo y cuando llegue va a tirar un Kame Bien, tranquilo No me mates todavía A ver Te quedas ahí, y es que te quiero explicar una cosa Kame, Kame ¿Qué es eso? Qué guapo que hayan hecho una colaboración y hayan metido algo chetado de verdad Por cierto, Goku Hay un pequeño problema por la parte de arriba del coche ¿Qué dices, Goku? Ah, que te la pela Vale, pues vámonos Lo que es la vida Hay muchos Kames Por el suelo, eh Te puedes llegar a encontrar unos cuantos Claro, mi pregunta es Si te dan en el aire Mientras tienes La nube voladora ¿Te puedes morir? ¿Qué cojones es eso? Acaba de caer una cápsula A ver, ¿dónde vas tú? A ver ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde estás yendo? Porque no me gusta Tu actitud No A ver Es que no quería llegar yo a esto Pero si tú te empeñas en tocarme los cojones Pues a lo mejor te mueres No, 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 no Te quedas muy expuesto Cuando utilizas el Kame ¡No! Porque tiene que haber un enemigo aquí Esto es real ¡No! ¡Se queda una bala! ¡Porque me viene un lobo! ¡Se da la vuelta! ¡Déjame! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my! ¡Oh my god! ¿Dónde está la cápsula? ¿Nos metemos en la tormenta? Vamos a morir Merece la pena intentarlo Que sea lo que Dios quiera Dámelo Dámelo, dámelo, dámelo ¿Y si coge esta nube voladora? No, tiene también enfriamiento La acabo de cagar La acabo de cagar Por favor, corre Por favor, corre Nube, ya ¡Oh! ¡Tu puta vida! ¡Y ahora estáis oyendo enemigos! Por ser fan, eh, chavales Literalmente por ser fan Me quedan cuatro enemigos Para lograr mi primera victoria Con Goku en Fortnite Voy a intentar matar a los tres Con el Kamehameha Y el primero vas a ser tú Que estás aquí arriba Te crees invulnerable, eh Te crees que nadie Te puede hacer nada Pero de repente voy a llegar yo por aquí Tranquilito Y seguro de mis movimientos Y te voy a enseñar un par de cosas Vale Alguien ha tirado un Kamehameha Totalmente espectacular Tú ya te mueres No, pero necesito el Kamehameha Claro, claro Es que lo tengo que matar Oye, la zona esa se ha bogeado un poquito, eh Yo no quiero ser aguafiestas Pero allí literalmente Se os está yendo la cabeza Kamehamehameha ¡Ja! ¡No! Es muy difícil, tío Es literalmente imposible A la mínima que te mueves No A ver, ¿tú qué quieres, pescadete? ¿Tú quieres probarlo? Sí, tú estás No me lo puedo creer Bueno, pues en el aire Tengo puntería ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Si no puedo acabar esta partida Con un Kamehameha No, no, no No la quiero acabar ¡Kamehamehamehamehamehameha Víctor Barra baja Víking 27 Acaba de matar a Goku No creo que sea justo lo que acaba de pasar Pero cuando algo es justo En mis gameplays Si soy un puto desgraciado Top 2 Y puedo decir Que esta es Una de las mejores colaboraciones De la historia De Fortnite Para mí la mejor Pero soy muy fanboy Tenemos que hacer La partida Ganando En Ultra Instinto Porque por eso Hemos perdido Por no estar en Ultra Instinto Código de Grefg En la tienda Se viene el momento Para el canal de Twitch Ganando Y peganle un buen like Si queréis que veamos Los episodios que están Dentro del juego En un directo especial Dragon Ball Por Fortnite Por fin Es una realidad Nos inventamos el challenge Y vamos transformándonos Por kills Son estos Son tres transformaciones ¿Verdad? Tenemos que intentar Eliminar a cuantos más jugadores podamos Con el Kamehameha Pero sobre todo El último Tiene que ser eliminado En Ultra Instinto Y con un Kamehameha Solo de esa forma Superaremos el reto De Dragon Ball Que me acabo de sacar De la punta de la nariz En Fortnite Música 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 ¡Suscríbete al canal!